que lo oigan más allá de las fronteras que lo oigan más allá en Sudamérica que lo oigan en Norteamérica que lo oigan en todos lados que no hay amor como el amor de Dios es más allá a quien le da la gloria y la orla a quien le da la gloria y la orla que es una misión grande le doy a todos los hermanos que estamos reunidos que nos ha venido aquí con la tarde que nos ha venido al igual que la amor que el hijo o el amor que el hijo que el hijo es un hijo que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga por amor a la humanidad alabado sea el Señor que él se entregó por amor, porque de tal manera, dice, amo a Dios al mundo, porque de tal manera amo a Dios al mundo, que he dado a su Hijo un y género, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas venga a la vida eterna, alabado sea Dios en esta hora. Dígame hermanos, que el amor debe ser sincero, alabado sea el temor, porque el amor echa fuera el temor, alabado sea Dios, en esta hora. ¿Sabes hermanos? Allá amamos Jesús, hermanos, bendiga. Eterno decía, hermano, Jesús, decía, si me amas, dice, guardar mi mandamiento. Alabado, o sea, Dios no bendiga, ¿verdad? Si me amas, guardar mi mandamiento, que no prendía en esta tarde, hermano. ¿Sabes? ¿Qué es mi hermano el amor? Dice la palabra del Señor. Y allá hermano, ¿sabes? Decía Jesús, hermano, que es llamar, amará al Señor tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Que no bendiga, alabado sea Dios. Pero con toda la fuerza, amarle a Él. Y dice, no después, llamará a tu prójimo, que el segundo ahí es parecido. Dice, llamará a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea Dios. Oye, hermano, el otro malamiento depende, dice, la ley y los profetas. Que la gloria sea por el Señor. Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Que no bendiga, alabado sea Dios. Debernos que amar, oye, hermano, la palabra del Señor, hermano, como dice, no volverá a ver vacía, Él sabe por qué la manda, hermano. ¿Sabes, hermano, que si aquí está, que yo sea, hermano, que no soy sincero con ustedes, les digo que les amo y no es de verdad, hoy viene la verdad, para mí en esta tarde. ¡Golio a Dios, hermano! Me pido que, hermano, que si es verdad, le digo que, hermano, Juan, que le amo, que sea de verdad. Sí, sí, hermano, hermano. Vamos a demostrar con esto, no solamente con palabras, que uno, quien dice, no, la gente dice que le ama, el joven dice, la muchacha, yo te amo con todo mi corazón, a lo que le dé, con todo el pulmón, o con todos los brillones, que al Señor lo demuestra, es un hipócrita. Amar a Dios. Que la gloria sea, Señor. De manera que ya está ahora, yo bendigo a todos que estamos reunidos, hermano, que en verdad nos amemos, que sea un amor sincero, hermano, por el amor que todo la Virgo, Jonatán, que cuando la Virgo venía, hermano, con sus manos traía la espada de Goliath y la cabeza de Goliath, hermano, y le dice Saúl a la regenerada Auner, Auner, ¿de quién es hijo? Ese manseado, vive tu alma, rey, que no lo sé, le dijo. Entonces, lo mandó a llamar, y estando todavía hablando, hermano, con Saúl, apareció ahí que el joven llamado Jonatán, alabado sea Dios, y cuando le dio, hermano, alabado sea Dios, y está ahí, hermano, un amor que sus entrañas se le desmovieron, y estos hombres se amaron de verdad. Es verdad. ¡No hay a Jesús! Que este hermano decide, hermano, sabe, este hombre después, hermano, porque, bueno, ahí, hermano, hay bastante que avance. David Jonatán, pero cuando muere Jonatán, muere Saúl, hermano, su padre, Abinadad, Melquizú, alabado sea Dios, murieron en la batalla contra los filisteos, pero David cuando endechó a Jonatán y a Saúl, o sea, los endechó David, ahí David lloraba y dijo, bendiga en esta hora, que la gloria sea para el Señor en esta tarde. ¡Gloria, hermano! Le decía David, hermano, que no lo contaran, hermano, que no, ¿cómo le decía? Que no lo cuelan, que no lo cuelan, 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 alabado sea Dios, que la gloria sea para el Señor. Le decía Saúl y Jonatán, muy amados decía, alabado sea Dios en esta hora. Decía que maligiana que águilas, alabado sea Dios, más fuertes que leones, alabado sea Dios en esta hora. Decía, Saúl, su espadrucha volvió atrás, no volvía vacía. Jonatán, Jonatán, angustia tengo por ti, el hermano mío, oh amor, me fue más duro, oh que el amor, que en muchas mujeres, que la gloria sea para el Señor. Oiga, tu amor, me fue más dulce, decía, tu amor, a las mujeres, que la gloria sea para Dios. Oiga hermano, yo lo tengo por ti, hermano mío, angustia tengo por ti, el hermano mío, oiga, no a este hombre le amaba, la verdad, hermano, y Jonatán le había demostrado, que en verdad lo amaba. Oiga, hermano, el que Saúl, procuraba, hacía planes contra David, que en un atán, todo se lo hacía saber a David, hermano, es verdad, en cierta ocasión, hermano, era la fiesta de la nueva luna, que celebraba mi hermano, y le dijo la vida a Jonatán, esta vez no estaría ahí, le dijo, dile a tu padre, Saúl, si pregunta por mí, que cuando yo te pedí permiso, que me fui para la casa, de mi padre, a estar con mis hermanos, y pasar junto a la nueva luna, dijo, y entonces, y si, y si ves que tu padre, no se molesta, no se enoja, entonces, el que hay paz, le dijo a una tán, será así, le dijo, yo me voy a acercar, si mi padre está resuelto, en no hacerte daño, yo le voy a decir al muchacho, al padre, y cuando yo agarre el arco, y la flecha, y le diga, ven, ven, la flecha cayó más acá, eso quiere decir, que mi padre está resuelto, a matar, pero si yo le digo a mi, a mi criado, ve más allá, que la flecha cayó más allá, es que mi padre está resuelto, en hacerte mal, en matar, te digo, que la gloria sea, pues señor, dice hermano, que cuando ese día, hermano, allí, estaba sentado Saúl, estaba Jonatán, en el asiento de Jonatán, y está ahí en la mesa, estaba la silla, donde se sentaba el oído, es así, estaba sola, así como está, de ahí, estaba sola, estaba la silla sola, alamado sea Dios, ven a la pared, estaba allá, sentado el general, que era Amer, alamado sea Dios, fue el Kanye, perdón, estaba ahí en la silla, pero, dice que esa vez, alamado sea Dios, Saúl no dijo nada, él pensó, y dijo, ¿será que no está, será que no está purificado? no está limpio, por la razón, está ahí sentado, pero la siguiente vez, o la siguiente línea, alamado sea Dios, venía, la silla sola, y dijo, y le preguntó a Jonatán, ¿por qué razón, me está la vida, me está el hijo de Isaías, aquí con nosotros? y le dijo, Jonatán, es que, me dijo, me suplicó, de que, bueno, me diera permiso, que iba a estar junto, con sus padres, allá en Belén, o en Betelén, celebrando la nueva luna, oiga hermano, cuando Saúl escuchó eso, hijo, de la perversa, le dijo, Dios no bendiga, en esta hora, oiga hermano, y le agarró la lanza, con el dedo, de matar a su propio hijo, Dios no bendiga, ahí se levantó Jonatán, agarró, le dijo al muchacho, al padre de armas, que le trajeron las armas, y se fue para el monte, David estaba escondido, entonces hermano, cuando, Jonatán agarró el arco, le puso la flecha, y la tiró, le dijo al muchacho, ve más allá, le dijo, la flecha cayó más allá, la señal era para David, David, hule, David más allá, escapa, ve más allá, a la gloria sea, por el señor, el muchacho, se fue más allá, de la flecha, en ese, David salió donde estaba, y salió, y dice que acostó en tierra, hermano, y llegó ante Jonatán, su amigo, alabado sea Dios, y ahí se abrazaron, y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron, los hombres, antes de la paz, y a la gloria, que sea un palco, la gloria, que sea para Dios, que sea para Dio, el nombre, el nombre, que los hombres, se amaban, se querían de verdad, y eso lo que Dios quiere, con nosotros, es lo que nos salvemos, es lo que nos salvemos, de la palabra, porque nosotros, hermanos, queríamos, hablar de las espaldas, nuestros hermanos, y eso es pecado, delante de Dios, hermano, Si le amamos, le vamos a que sea la verdad, sigámosle frente a él y también cuando hablemos con el otro hermano, hablemos en bien del hermano, alabado sea Dios, porque la gloria sea para Dios, de frente o de espalda, hablemos en bien de los hermanos, alabado sea Dios, porque el fruto del Espíritu es el amor, ahí entre los nueve frutos del Espíritu está el amor, alabado sea Dios. Si le amamos los hermanos, es porque el Espíritu de Dios está en los hombres, alabado sea el nombre del Señor, porque ser, tener amor fingido, y eso es abundo hoy en día. Si, en un par de días. El Espíritu dice hermanos que cuando Solomón estábamos allá en su casa, lamentablemente la celosilla, ahí el Dios lo haga un simple, alabado sea Dios, 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 alabado sea Dios. Alabado sea Dios, 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 alabado sea Dios a Dios, pero enviagamos de amor, alabado sea Dios no hay que tenerlo amor fingido a este muchacho lo convenció, cuando el malo pero lo llevó como para el pollo hacia el matadero cuando el loco se va a la visión se sabe que cae en las redes alabado sea Dios, pero el amor de Dios es sincero para nosotros y que la luz sea para Dios de manera estoy contento en esta tarde hasta las 4, alabado sea Dios así que hay tiempo para todos